No te vayas a Quito, quédate. No es tan fácil. Oiga, miren lo que encontré. ¡Ajá! Ya sabía que era cierto. Pero debe haber algo que puedas hacer. ¿Quién fue con el chico? ¿Qué pasó? Esto es Pandemias, la locura después de la cuarentena. Disfrútela por YouTube en Tía TV.